En Itagüí, fueron capturados siete presuntos integrantes del grupo delincuencial La Unión, a quienes se les incautaron bienes para extinción de dominio por 2.500 millones de pesos. Según las autoridades, los hoy capturados centraban su accionar en Calatrava y en las Veredas, El Progreso y El Pedregal. Hubo la captura de siete personas que querían volver a delinquir en nuestra ciudad, alias El Negro, alias Medardo, alias Pitbull, alias Pirulo, alias Kenny, alias Peggy, alias El Quemado. Además de enviarlos a la cárcel, a los capturados se les confiscaron varios bienes con fines de extinción del dominio. Y hoy están con medida de aseguramiento nuevamente en la cárcel y hay una extinción de dominio de 76 de sus bienes. Delitos como extorsión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y homicidio son parte de los que venían cometiendo estas personas que ya están con medida de aseguramiento. Según las autoridades, alias El Negro, recibía órdenes de alias Walter O.W. para la administración de expendio de estupefacientes, extorsiones al transporte público legal y a los chiveros. Gracias. 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 Gracias.